Y bueno, este es otro video donde si hablamos Este dragón es de la marca Adventure Force Dice dragón del Himalaya, con control remoto, sacamos por la boca Dirección, alcance de radio control 3.9 metros Sonido para mayores de 3 años Lo compré en Walmart, me costó $2.200 y tanto Honestamente se me hace muy caro Porque el otro dragón, el que se ve al fondo Me costó alrededor de $700, $800, algo así Y es este, es chino pero me gustó el dragón como tal Y no es tan mala calidad Entonces la diferencia de precios es muchísima Dice haz que camine hacia adelante, agite sus alas Los ojos brillan, incluye un dragón, control remoto, luces, sonidos, agón de la boca Lo mismo que les ha dicho Tres baterías triple A Y ahí está con desarmador Este, usa tres pilas y una y dos pilas Este, doble A Allá dice triple A y aquí dice doble A Pero bueno Dice pruébame Vamos a abrirlo Como se abre ¿Cómo se abre? Y Y aquí El manual La cola Se ensambla Se le echa agua por la cabeza Baterías El cotorromuto es un huevo El humo Encendido y apagado Es todo Garantía Y no vamos a sacarlo Básicamente hace exactamente lo mismo que el otro Que el de acá El color Está bonito el color El color de ambos me gusta Aquí viene un poco maltratado Eso no lo vi cuando lo compré O no se veía No recuerdo Ahí vamos a sacarlo Aquí vamos a sacarlo Aquí vamos a sacarlo Y aquí vamos a sacarlo Y aquí vamos a sacarlo Aquí tenemos el huevo control remoto Y este es para Echarle el agua La cola Pues por lógica va así Aquí vamos a sacarlo Y aqui vamos a sacarlo Y aquí vamos Alas de callo pero está bien para que se pueda guardar en dado caso la otra está igual se ve muy mal puesta bueno ahí está esto bueno, ya le puse un poco de agua y le puse las pilas no las incluye, son dos doble A y es un huevo se siente bien plástico de buena calidad me imagino que es como avanzar la cola en un pico raro plástico duro las patas se me hacen muy grandes no siento que se ven bien estéticamente pero funciona para que no se caiga brazos también muy largos plástico suave me imagino que es el sensor este es el D para que funcione apagador llantas pintura un poco azul en el aquí de frente de frente se ve bien se ve intimidante las alas son pequeñas para el tamaño del dragón muy pequeñas en proporción el D ya tiene las alas un poco más grandes en proporción a su cuerpo entonces las alas son muy pequeñas los pies son muy grandes eso no me gusta la cabeza también es muy pequeña en comparación del cuerpo eso tampoco me gusta el diseño de la cabeza se me hace bonito tiene un poco de picos aquí esto que es transparente esta aleta el trabajo de color y de pintura se ve bien si me da la apariencia que es de hielo a diferencia del otro no tiene nada más este bueno el tono blanco le da hielo y ahí anda no tiene entonces eso me gusta tiene marcas de de pelea rasguños que más las alas son suaves ya dije que me gustó el color todos los colores del dragón se me hacen bien esto es plástico transparente se ve bien bueno vamos a hacer un pequeño comparativo de tamaño con este es mucho más pequeño fue mucho más barato comparaciones la cola me gusta más en así como punta de lanza que así obviamente las escamas que tiene este la espalda estas me gustan más que estas igual que el otro también tiene una pequeña cresta aquí aquí es este exceso también lo hace que me guste más en comparación con el otro este es plástico duro no se siente tan mal el diseño de la cabeza es más bonito en la ya que en la K la pintura me gusta más en este y la proporción también este está mejor proporcionado pies, cabeza y manos se ve algo más real que este hay las alas este no me gustan las proporciones que le pusieron y llega el momento de probarlo falta ponerle el agua para ver donde va debe de ir aquí chip ahí va vamos a echarle agua se supone que es con esto pero no siento que sea muy práctico de hecho fue muy poca parece que ya se llena y para que vean como se llena ahí está vamos a quitarlo porque se me voy a caer y no y ahora ya vamos a probarlo las alas vamos a moverlas se ve bien no solo mueve las alas mueve la mandíbula y prende los ojos y vamos a hacer que avance avanza no quiere avanzar no avanza eso ya me preocupo no no quiere avanzar hay que ir a cambiarlo entonces no puede ser no lo puedo creer apagado también lo que es este demo y encendido oh no no funciona no lo puedo creer pues no avanza el dragón voy a tener que ir a cambiarlo porque porque a ver ahí está el humo es bastante humo el que aventa se ve muy bien las alas oh la noche se ve se ve muy bien la noche la noche Bueno, pues procede a ir a cambiarlo, pero mientras les quise hacer una demostración de los dos dragones. Uy, aprendió. Wow, ¿ustedes cuál les gusta más? A mí me gusta más este. Pelea, pelea. Aparte de que este no funcionó. Ya por último, otro detalle que me gusta es que este tiene la lengua dividida en dos y este tiene una lengua normal y aburrida. Una vez más. Y fin del video. Adiós. 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 Adiós.